Pues acabo de ver la película Cuando acecha la maldad y la neta, la neta, está bien chida esta película. Ahí les va un eructito en corto. Tranquiles, no va a haber spoilers. Pues todo empieza en un lindo y tranquilo pueblo argentino donde la mayoría de la gente se dedica a eso del ganado y de la agricultura. Donde todo aparenta estar bien y tranquilo, la gente es muy amable y atenta. Y aquí vemos a los hermanos Pedro y Jimmy, que igual que la mayoría del pueblo, se dedican también a esto de la cosecha y del creadero de animales. Pues estos brothers se ven envueltos en un pedo bien oscuro y terrorífico. Que la neta, nada más de pensarlo, yo sí les saco, sin albor. Estos brothers van a la casa de una vecina y descubren a un hombre que está infectado por un demonio. Que aparte está a punto de dar a luz a la puritita maldad. A ese, al patas de cabra, al cornudo, al malo de la iglesia pues. Que desde aquí ya empezamos con escenas bien fuertes, grotescas y muy gráficas. Advertidos están. Estos carnales con la mano en el sombrero y la otra en los huecos, obviamente aterrorizados. Intentan deshacerse de la amenaza por medio de la mismísima purificación. Pero como ya saben, y esta es una película de terror, lo único que logran es regar el pinche tepache. Esto hace que la maldad desate una ola de horror y caos que corrompe a este lindo pueblo. Partiendo de esto, debemos de entender que las tradiciones y las creencias que nos muestran, básicamente todos ya saben qué pedo. Ahora, pongan atención y debo de confesarles que esta película tiene escenas bien fuertes y bien crudas. Y lo chingón de esto, que si no son todos, la mayoría de las escenas están bien justificadas. La neta. Esto ayuda a que la trama te envuelva y que te ponga hasta la piel chinita de no te pases de ver. Dentro de las cosas chingonas... ¡Ay, el diablo! Dentro de las cosas chingonas es que cuidan bastante el ambiente que van desarrollando. Y ojo, la atmósfera juega un papel muy importante para darle esa credibilidad. Y obviamente, dentro de la ambientación, los sonidos juegan un papel bien importante para que el terror se sienta como te acaricia. Siento que esta película deja atrás los clichés de este género y se enfoca en un tono más serio. Digamos, un poco más realista. Y esto es lo que realmente lo hace una película perturbadora. Aparte de la ambientación, los efectos prácticos, el maquillaje, los prostéticos, son una pinche chulada. Cuidaron cada detalle y la neta, eso se agradece. Así que si quieren ver una buena película de terror con escenas intensas y un buen final... Bueno, reconozcamos que los finales es de lo que más padece este género. Pero esta película lo hace muy bien. Y son de las que muy pocas veces he dicho que buen final. Definitivamente, esta es una muy buena opción. Escríbanme en los comentarios si ya la vieron y díganme qué tal les pareció. Y si no la han visto, vayan a verla. Yo le puse 9 de 10. Ya se la saben, píquela el corazón, píquela el más. Y para más análisis de películas y series, en el canal. Hago amparo y suscríbanse.